Vamos a la pregunta del día de ayer, que decía lo siguiente. La iniciativa de la ley a la industria eléctrica es una expropiación indirecta de empresas privadas de energías limpias. Así la interpreta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dándole el monopolio a la CFE. ¿Consideras esto un avance al socialismo? 91% de ustedes dicen que sí, 9% dicen que no, esto con 16.550 votos. La pregunta del día de hoy es una pregunta en torno a la vacuna. La vacuna Sputnik V fue autorizada por la COFEPRIS en un tiempo récord. ¿Usted cree que el gobierno la autorizó al vaporazo o tomó las medidas necesarias y los estudios menesteres para poderlo hacer? Los invito a participar, arroba Pedro Ferriz en Twitter, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Conn, en nuestra página www.centralfm.online. Por supuesto, en todas nuestras plataformas, ahí usted podrá encontrar la información. Entonces, participe y háganos saber su opinión.